Miren nada más, cristalazo en la Huasteca, para que tengan cuidado, hay que ver cómo le hacemos para tener mejor seguridad aquí en la Huasteca. Me robaron celular, no, estoy hablando de mi celular, cartera, tenis, traía efectivo, chinetas, mochilas, ya no me podría desayunar, anda, chingado. Apareció mi laptop, la traía también, qué bárbaro, lo bueno es que tiene GPS y apareció aquí en el HIV. Y ahorita vimos una camioneta bien sospechosa, moviéndola a la cajuela, lo tratan de detener, se sube y se arranca y la policía se fue a arrancar atrás de ellos. Y aquí estoy escuchando en la radio de que aquí estamos atrás de la camioneta, a ver qué sale. Raza, me regañan aquí que no ande grabando, pero es una Nissan Kicks azul, Freddy Cruz la vio y nosotros también fue la que persiguió la policía. Estamos yendo a la Colonia Topo Chico allá en el penal y ahí me aparece. Vamos a llevar la policía para allá también, ya marqué al 911. Pues miren, aquí con la novedad, les quiero presentar a la camioneta, papá. Ya vivimos con ella y esto no se va a quedar así, nadie le roba el CDP. Aquí estamos todos. Nada más estamos esperando las indicaciones para que me den la orden de cateo, pues se meten con un abogado, se meten con el Estado. Miren nada más, ya se dio. Ahí están las cosas. Estas son las mochilas y todo lo que nos robaron. Ahí está el Chao. Justicia hecha por la Fuerza Civil del Estado de Nuevo León. Excelente trabajo por parte de los oficiales. Se terminó la película. Qué bonito final le pudimos dar. Gracias a denunciar a tiempo y a estar pegado en el asunto, pudimos sacar a Banti y recuperar nuestras cosas. Laptop, carteras, efectivo. Mis tenis nuevos que compré para entrenar en el trasladón están caros esos. Los recuperamos todo. No desayunamos, no desayunamos, pero ni modo. Así ganamos a veces. Pues este señor ya no va a hacer más robos en la Huasteca. Había confesado que se había aventado varios en varias ocasiones. Entonces mínimo, ya quitamos una rata de ahí. Hay que mejorar la seguridad. Gracias. Gracias.